En el estadio Azteca, Cruz Azul recibió a Mazatlán en busca de mantenerse con esperanza de repechaje. Gonzalo Carneiro adelantó a la máquina, luego los cañoneros se quedaron con 10 y antes de terminar el primer tiempo de penalti, Romero marcó el 2 por 0 que fue definitivo porque en la segunda parte ya no se movió el marcador. Ojo, la máquina tiene opciones de repechaje con los tres partidos que le faltan por jugar. Mientras que en el Jalisco, oficialmente el bicampeón ha muerto. Los rojinegros recibieron al Atlético de San Luis y se adelantaron con gol de Trejo, pero en el segundo tiempo Abel Hernández marcó un doblete en 5 minutos para la remontada Potosina. Luego, con los rojinegros entregados, Zaid Muñoz puso el 3 por 1 definitivo. Atlas jugó con suplentes pensando en la campeones cup, por lo que Coca confirmó que entrega la corona. El Aleti es octavo. En la Redivisie, Santi Jiménez sigue aprovechando cada minuto que le dan. Ahora, el Bebote entró a la cancha al 63 y 10 minutos después apareció para sellar el 3 por 0 de su equipo. Segundo gol en liga y cuarto en su aventura europea. Santi está encendido y esas son buenas noticias para la selección mexicana. El Feyenoord es segundo lugar en Holanda a 2 puntos del Ajax. En Grecia también hay buenas noticias, por lo menos en lo individual para Orbelín Pineda. El Maguito marcó el primer gol de su equipo que lamentablemente perdió 2 por 1 contra el Natinaikos. Son 3 goles y una asistencia para el mexicano en 4 partidos. El AEK cayó hasta el séptimo lugar en la Superliga. El Betis sigue con su buen nivel y ahora le ganó 1 por 0 al Villarreal y llegó a 12 puntos colocándose como tercer lugar de la liga. Guardado entró a la cancha al 84 y al 89 fue amonestado. En Bélgica hubo actividad mexicana. El Geng le ganó 2 por 1 al San Chiloés. Gerardo Arteaga cumplió con una buena actuación en los 90 minutos y su equipo es el segundo en la liga. El Círculo de Brujas perdió 2 por 0 contra el Antwerp. De un Will que jugó 4 minutos y su equipo es el Sotanero. Cracks, esto fue todo en este video. No olviden dejarles su like y también compartirlo. En la descripción les dejamos nuestras redes sociales y también los links de los canales hermanos de Cracks. Yo soy Iraíz y nos vemos muy muy pronto. ¡Gracias!